Miren los asastos, están ahí Además la solución está para su Equipamiento de corazón y mantenimiento Servicio ágil y dinámico Inmediata a sus necesidades Viviría Vida Lund Infórmese al 7195-12 Visítenos en Chacabuco Miren el pajarito Saludos a las cabras de Molina Ya voy a llegar por esos lados Las quiero mucho mami Bueno dijiste que hay para Puerto Mont Ah pero es que primero la gira empieza en Puerto Mont Después tengo la otra gira Entre los pueblos o sea en Molina Y ya después tengo que pasar a la familia A la suya ya Esta se publicó en el diario La Prensa Donde está la familia Tengo la mención alimenticia para acá Tengo todo el agua pagado La tarjeta VIP O sea la cuenta ruta En la casa ¿Qué más quieren? No importa mami Va a llegar la mujer que me va a hacer feliz Aunque sea por de Puerto Mont ¡Verdad! Oye Vos me tenes que presentar a tu hermano En eso habíamos quedado o no? No se va a hacer coger nada No se va a hacer coger nada Oye, ¿y qué quedamos? Yo te doy el contacto de mi prima Y vos tenes que dame el contacto de tu hermanita Yo te voy a decir El resto lo hago yo ¿Cómo vas a ir por entrar a la familia? No Después no voy a hacer nada Yo no voy a hacer nada el bitojo Voy a hacer cuñacos Después después me llego a casar Pues tu hermano puedo tener 8 9 de cada uno Si cualquiera voy a tener en el comod depression En la pieza, si es cierto A seno Todo queda en familia ¿Pensaron que echan algún partido? A ver, ahí me cae la luz cogeón Oh hombre Aquí sí que cae mucho la caña Sí y habito como los postres te esperan otra, otra de discotras no loco, esta lloviendo los postres estan todos mojados en el mar de palo yo la vi después aquí estamos llegando a Relaico aquí esta el mapa turístico no ahí es con buena música ok ok ¿Es bien? Con tu don y está y deja la voz a tus amigas No hace falta que te pongas tan bonita Pero sí que tengas muy poca ropita Y luego pues esto es la novena región ¿Quieres bajar más? El te nota en la cara Baja, baja, baja Que esto lo baila Pique con Shakira Lo baila Pique con Pardina Lo pusa la chiquita El gordo y la flaca Toda la semana El propietario traigo con guaco No me ñeño y no puse muchacho Baja, baja, baja Y agacha y ataca Que estamos hasta abajo Hasta la madrugada Baja, baja, baja Hasta que la música aparez Baja, baja, baja Hasta que las luces se apaguen Y ahora un bill de sound Always down